Aplausos Muchas gracias. Proceda, por favor, señor Oremijo, a jurar o prometer el cargo de alcalde en la forma legalmente justificada. Vale. Bueno, prometo, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Aplausos